Música 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 Con sentimientos, y un sabor de sabor, con provisión, con su marcap y Si eres más, son chupitos ojos de deán, en su vida bocán como, es el suelo cuerpo Todo me gusta a ti Si eres más, son chupitos ojos de deán, en su vida bocán como, es el suelo cuerpo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti A ver, a ver, enséñale cómo va, pero ¿cómo dice? Ay, qué lo que está pasando. Ay, qué lo que está pasando. Acétala y quémala, devórala, sobala más. Aplícala, de Manama, de Morala, de Manama En la bomba, no voy a matar, me saco, no voy a matar Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar Aunque en mi costura, se la deja, no casas Otra se la va a llevar En los tiempos, en los tiempos, en los que están pasando Vamos a ver, porque están, y si yo, vamos a usar Te llaman la cosa, me vamos a leer, la noche se la revolución Te llaman la cosa, me saco, me saco, me saco, no vas a usar Ne quieres o que están pasando Quiero que estás pasando, quiero que estás pasando Que la gente de Amber está rotando Quiero que estás rotando Quiero que estás rotando Que la gente de Amber aguanta Aplícala y químala, de Morala, so Acantala, acídala y químala, de Morala Gracias por ver el video.